Un hombre probado, él sabe de todo, es un hombre probado y sabe de todo, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan. Bueno señores, estamos en Pregúntale a Juan, Cachicha TV, pregunta, ¿qué recomienda el Zen para tener una buena relación de pareja? Bueno, se refiere al budismo Zen, qué bueno que me hagan esa pregunta porque de alguna u otra manera eso representa una práctica que realizo desde hace muchos años. Yo fui ordenado monje Zen hace alrededor de unos 12 años y bueno esa es la práctica cotidiana nuestra y ahí hemos encontrado también muchas respuestas y aplicamos justamente una terapia fundamentada en el Zen para resolver muchos de los conflictos que se le presentan a la pareja. Entonces, qué bueno que me hagan esa pregunta porque yo creo que sí, que con esa práctica logramos tener una relación más satisfactoria y fundamentada en lo principal que es vivir el momento presente, vivir el momento presente con nuestra pareja independientemente a que usted pueda pensar ¿cuánto cuánto va a durar? ¿cuánto va a durar? ¿cuánto va a durar? ¿cuánto va a durar? ¿cuánto va a durar mi relación? Una pregunta muy que nos hacemos muy recurrente. En el Zen, la duración, el tiempo es ilusorio. Como es ilusorio, no tiene ninguna cabida en una relación satisfactoria porque lo que importa es entregarme al momento presente y como me entrego al momento presente mi mujer, mi novia, mi compañera, mi amante, lo que fuere, pues ahí yo estoy 100%. Ustedes se pueden imaginar una relación más victoriosa que esa que yo te me entregue al 100% mientras estoy compartiendo contigo, mientras estoy ahí contigo porque ya cuando estoy en mi trabajo, estoy 100% en mi trabajo. No estoy dividido. Esa es la mente dividida. La mente que no se puede quedar en el momento presente. Y esa es nuestra práctica cotidiana en el Zen. Lograr que ese mono medio enjaulado que tenemos brincando continuamente, que son nuestros pensamientos, pues se aquieten un poco. Los observamos como nubes que pasan y nos dedicamos a lo esencial. Esa es una de las grandes lecciones que aprendemos del Zen. ¿Qué es lo esencial para nosotros? Y nuestra pareja es fundamental. Por eso, ustedes observan cómo en los matrimonios, luego de que pasan unos años, ya el otro luce invisible. Y usted se siente como eso, como invisible. Porque no se está prestando atención. Porque ya están partiendo de la idea del pasado o del futuro, que son tiempos equivocados. Pero cuando usted vive de instante en instante, como bien lo decía Krishnamurti, pues entonces ya usted experimenta la vida de una manera diferente y no hay ansiedad. Porque si yo le preguntara qué problema tiene usted en este momento, justo en este momento, no me diga que, bueno, tengo que pagar, no, eso es futuro. No, que tengo, ah, eso es pasado. No, en este momento. ¿Qué problema tiene? Ninguno. Ninguno. Porque el que vive de instante en instante vive en esa nirvana, como le llaman, en esa celebración de la vida. Y su mujer, su compañera, merece justamente eso. Toda su atención. Entonces, si hay una lección que yo podría decir, sintetiza todo lo que el SEM plantea en una relación de pareja, es atención, atención a esa persona que te acompaña, a esa persona que está contigo, 100% a ella, en el sentido de que contigo comparto mi vida y contigo comparto este momento, que es lo importante, porque no existe nada fuera de este momento. Lo demás es ilusión. Entonces, ¿qué recomendaría el SEM para una, tener una relación de pareja satisfactoria? Atención al momento presente. Atención a tu compañera todo el tiempo. Esa es la mejor recomendación. Siguiente pregunta. Música